Seguro estoy que tú tienes en tu hogar una bibliografía similar o mucho mejor que esta. ¿Por qué lo tienes en este formato? Porque obviamente es mucho mejor leer un libro físico que leer uno digital. No cabe duda, estoy de acuerdo contigo. Pero existe la posibilidad de que compremos un libro por internet que no necesariamente la tengamos en formato físico o no lo encontramos en la biblioteca. Tenemos que hacer un pedido por Amazon, etc. Entonces, podemos también almacenar bibliografía digital en Mendeley. Tienes que aprender a usar Mendeley porque Mendeley es el gestor bibliográfico. Te ayudará en tus trabajos de investigación como monografías, artículos científicos, ensayos, un documento académico y si estás realizando un diplomado o una maestría o un doctorado, te viene como anillo al dedo. Precisamente para la realización de los trabajos académicos y los trabajos de investigación son fundamentales los gestores bibliográficos. Y si hablamos de gestores bibliográficos gratuitos, no podemos dejar de mencionar Mendeley. Este nuevo gestor cuenta con una excelente gestión de grupos, un módulo de estadísticas que nos permite consultar los papers, las publicaciones más populares y también una muy buena herramienta para trabajar con documentos en PDF. Por eso pensamos que enseñando cómo citar y ayudando a citar bien estamos apoyando a la docencia y a la investigación en nuestra universidad. Gracias por los aportes a los investigadores y personas especializadas en el tema de la Universidad Complutense de Madrid.